Construcción de nivel de manguera El nivel de manguera es un instrumento que utilizarás para verificar la planicidad del piso o su grado de desnivel. Para construirlo, haz lo siguiente. Consigue una manguera transparente de media pulgada de diámetro. Desenróllala, cuidando que no se formen rizos. Llena un recipiente con agua e introduce uno de los extremos. Succiona por el otro lado y deja circular el agua hasta que se eliminen todas las burbujas de aire. Tapa ambas puntas, júntalas, destapa un extremo, derrama un poco de agua y verifica que el nivel de ambos extremos quede a la misma altura. Por último, coloca un tapón de goma o corcho en cada extremo. Al terminar, estará listo para usarse. Si encuentras burbujas de aire dentro de la manguera, el nivel no funcionará correctamente, por lo que deberás iniciar nuevamente el procedimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!